Los ufólogos indican que un fresco de una catedral ortodoxa georgiana demuestra que durante la crucifixión de Cristo estuvieron presentes los extraterrestres. Un fresco bizantino pintado en las paredes de la catedral ortodoxa de Spetitskoveli, Ntscheta, Georgia, ha captado la atención de los ufólogos, ya que en él aparecen dos objetos, cuyo peculiar aspecto recuerda al de los platillos voladores, informa Besti.ru. Los supuestos ovnis forman parte de una composición artística del siglo XI que ilustra la crucifixión de Cristo y están representados como dos semicírculos, uno rojo y otro blanco, con tres picos saliendo de su base. Ambos están situados en el cielo, bajo las manos de Jesús. El diario Express informa que, tradicionalmente, los historiadores de arte que han estudiado esta pieza sostienen que los extraños objetos representan, en realidad, ángeles de la guarda. Sin embargo, esta afirmación entra en conflicto con el hecho de que durante el periodo bizantino estos ángeles eran dibujados con alas. Según los ufólogos, estas representaciones implican no sólo que durante la ejecución de Cristo estuvieron presentes los extraterrestres, sino que el mismo Jesús tiene origen extraterrestre. Estas inquietantes representaciones han dado pie a todo tipo de explicaciones. Así, el portal TravelGeorgia.ru indica que estos objetos se corresponden a la frase bíblica El Sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso y que el supuesto ovni rojo representaría la luna ensangrentada, y el blanco el sol. Suscríbete para más vídeos, hasta la próxima.